¡WOOOOOOH! ¡WOOOOOOH! Buenos días! Es mi cumple Me parto porque he quedado con esta señora Belena Gaynor y... y si, no es Mark Miller aunque tenga el pelo azul, vale? Me ha dicho, puedes acompañarme que tengo que grabar unas cosas y yo vale, si, te ayudo Y me ha hecho colarme en un hotel Y subir, no, pero porque está haciendo un vídeo Para ese hotel, es una promo, ¿no? Correcto O sea, no es en plan colarse y ya estás, porque sí Que igualmente también, hay un motivo Y realmente está trabajando para ellos Qué guapa Bueno, trabajando, haciéndose selfies Qué guapa Pero sí queda mucho vértigo porque está muy alto Se ve toda Barcelona desde aquí Y es flipante, flipante ¡Es su cumpleaños! Estamos comiendo como gordas Por mi cumple Mira qué party, somos dos Mira mi cumple, la mejor Somos tres, nunca la cuentas a ella, ¿eh? Vale, Marilyn, lo siento Me encanta porque He hecho una videoreacción, pero sin vídeo Al libro de Dulceida Que lo tiene esta señora por aquí Me ha hecho mucha gracia cosas como Bueno, a ver, lo voy a llevar aquí, ¿no? Para comentarlo con la señora ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigas! A ver, esto no es promo, ¿vale? Dulceida no me ha pagado Pero quería, no sé, en plan Echar un vistazo Porque es un... Hice un libro Un libro Hice un libro hablando de vídeos No, hice un vídeo hablando de libros de youtubers En plan Joder, pues bien por ellos, ¿no? Que haga lo que les dé la gana Que te afecte mucho que un youtuber haga un libro En plan, no sé Relaja la graja Así no te cabres tanto Yo os digo Lo que pasa es que no he leído ninguno Entonces, digo, voy a mirar un libro de youtuber, ¿no? Y, bueno, youtuber, instagramer, blogger Influencer Influencer en general, sí Entonces, claro Yo lo he abierto Se puede... No, deja hacer spoilers La señora Dulceida O está prohibido En plan súper exclusivo A ver, no voy a enseñaros todo el libro A ver, mucho final tampoco tiene No, no Entonces, lo primero que veo es esto Y digo, a ver... Eso me lo ha pegado esta señora A ver... Y luego Me ha hecho mucha gracia Porque... Ahí está la foto, ¿vale? Que es Dulceida abrazada a un señor Todo así... Su hermano Tiene como un piercing en el pezón Como que brilla en la oscuridad No sé, está como brillando mucho Primero de todo Au Tú te agujererías el pezón No, nunca nada más O sea, au Y segundo Es como un piercing Fosforito, ¿no? No sé, me ha llamado mucho la atención Y ya está Y esto es el libro de Dulceida Espero que os haya gustado esta review Y que compréis todo el libro Tapa dura, ¿eh? Eh, no, no, pero sí, ¿eh? El libro... Es tu surpresa No, que hay alguien ahí Sí, Dulceida en pelotas, vale Eh, no, pero me encanta Dulceida Bueno, a ver, no, no me encanta Dulceida, ¿vale? No soy... Bueno, fuera de esta casa No, a ver, que no soy... No soy fan Uy, perdona Pero porque no soy de su target Pero quiero decir, ole por ella Y me encanta ella como... Como influencer No como... Realmente como yo Seguidor de sus cosas Pero sí como... Del sector influencer Maravillosa señora Bueno, no la conozco en persona Pero ole por ella Por hacer cosas guays Hola, Siri Eres puta Siri Uy, ha cogido puta a Siri Puta ¿Quién es tu padre? Solo somos tu y yo Belena Gainor Me encanta que te llame Belena Gainor Con el nombre completo ¿Quieres ser mi novia? Qué bonito ¿Puedo ayudarte con alguna otra cosa? ¡Oh! Quiero que seas mi novia Qué bonito ¿Puedo ayudarte con alguna otra cosa? Belena Busca Esposa Belena no Belena, Belena ¿Cómo se llama tu conyuge? A ver Adrián Música 96 Aquí tienes la información De Adrián Música 96 ¡Ay no! No miréis mi móvil A ver Mi teléfono se ha filtrado Llama ¿Con quién vamos a hablar? A ver Con el presidente del gobierno No veo a presidente del gobierno en tus contactos Vale Carmen Lomana Aquí tienes la información Pero a ver Primero ¿Por qué tienes el número de Carmen Lomana? Y segundo ¿Por qué no la llamas? Porque la iba a llamar un día y estaba en Ibiza Y yo Eres puta Yo quería llegar contigo Yo su herencia Explícame ¿Por qué eres amiga de Carmen Lomana? ¿Cómo surgió todo? No entiendo la vida ¿Por qué es tu amiga? Porque yo la admiro ¡Es ella! ¡Es Lomana! ¡Es Carmen! ¡Es Carmen! ¡Qué nervios! Pues ha venido de Ibiza directo aquí Para darnos Una Sorpresa a Adrián Música Y te va a dar un cuarto de su fortuna Pues nada Pues adiós YouTube No hace falta que trabajen nunca más Estos zapatos me gustan Tengo unos zapatos muy parecidos con palmeras Me los pondré en verano ¿Y esto? Eso está muy bien Me gusta su cara Hay algo que no me gusta Pero en general Empean sus rasgos Me gustan mucho No sé si es la nariz Que no le acaba de pegar Los dientes No, me gusta su boca O sea Es como muy rotunda Pero tiene una No, en serio Tiene como Unos rasgos muy rotundos Y pues le queda bien esa boca Si tuviese una cara muy pequeñita Y tuviese esa boca Una real Carlos Bauten, ¿verdad? Sí, por ejemplo Atención, cumple Vamos a jugar al singer-star Hola Seguiremos informando Como la vez primera En que te vine yo a rondar A rondar, ¿eh? Como la vez primera En que te vine yo a rondar Pues me lo ha contado bien Hola, qué sobrada Así que estaré atento Por si confundiste el mar A ver, no, no entiendo esto ¿Por qué a ti te afina? Con todas las voces y a mí no Con todas las voces Porque estoy afinando Porque estoy afinando ¿Cómo se afina? Cambio de octava Pero sigo afinando ¿Qué es su octava? Que la distancia Marinero Uy, qué malo estoy haciendo Caramba Caramba Ni no, ni no, ni no, ni no Caramba YMCA It's fun to say hello YMCA Que gay es todo Y si me muero Sea de amor Y si me enamoro Sea de vos Y que de tu voz Es de corazón Todos los días Adiós le pido Como en YouTube Barcelona Solimos quemar las pizzas Pues hoy las hemos pedido Ya hechas así Nos ahorramos el quemarlas Ya te digo Vamos a nos cortarlas ¿Sabes? Somos YouTube Os ayudo O algo Toma Si quieres yo grabo Y tú No, es porque ya se me acaba La memoria O sea que paro Buenos días Es el día siguiente Y Estoy Bueno, me he levantado Muy tarde He demasiado Y estoy Iba a decir Acabando de editar El vídeo Que subí el martes Último No sé Es que no sé Cuando subiré esto Pero vosotros ya lo habéis visto El gran vídeo que subí por mi cumple ¿No? Y aún no está editado Y me queda mucho Y Uy, qué estrés Pero bueno Ayer me lo pasé muy bien Fue muy Loco Y en ocasiones Decadente El tema del sinestar Pero en el buen sentido Y En fin Y muchas gracias por ver este vídeo Y por apoyarme Y por todas vuestras felicitaciones Que me Que me Que me Escribisteis por redes sociales Que obviamente no pude contestarlas todas Pero Las leí Y estoy agradecido Y nada Pues Empiezan los 20 Pues eso Pues vaya Pues venga Pues dale En fin Paz y gatos